Importante movilización realizaron equipos de protección civil y elementos de seguridad al presentarse una intensa lluvia granizada el pasado sábado, principalmente en la zona centro de la ciudad capital de Aguascalientes. Estamos hablando de que el día sábado a la orden de las 8 de la noche se registró en Aguascalientes una lluvia puntual tipo chubasco con lo que viene siendo presencia de granizo. Aquí sí es una lluvia que únicamente afecta una parte de lo que viene siendo la capital, estamos hablando de algunas colonias o fraccionamientos como es el barrio de la estación, lo que es la colonia Eres, el centro de la ciudad, pasando por lo que viene siendo el barrio del Encino, así como las colindancias, como pudieran ser Lindavista, Santa Elena, El Caminero, donde se registra la descarga más precisa precisamente de este torrente. Ángel Ávila Moreno, titular de Protección Civil, manifestó que las más de 40 llamadas de emergencia fueron atendidas oportunamente por lo que no hay daños humanos que lamentar, no así materiales que son incontables al momento y van desde autos varados, árboles caídos y hasta domos rotos en centros comerciales. De vehículos varados a la orden de 11, 13 inundaciones o encharcamientos, lo que viene siendo la afectación al domo del centro comercial del Parian, así como una velaria en un hotel de Expo Plaza. Adicionalmente a esto, algunas interrupciones eléctricas y caídas de árboles. La lluvia tuvo una permanencia aproximada de 15 a 20 minutos, no fue una situación de mayor temporalidad y esto pues en gran medida ayudó a que no hubiera mayores afectaciones. Ávila Moreno señaló que las condiciones climatológicas continuarán por la semana, por lo que invita a la población a tomar sus precauciones, pues aunque los daños han sido también en otros municipios como el colapso de un circo, no han presentado pérdidas humanas. En Refugio de Providencia, en la comunidad se registró una lluvia similar, ahí hubo alguna afectación de una estructura de un circo, la cual sucumbió ante el peso del propio granizo, no hubo lesionados, pero se están registrando algunos fenómenos, sobre todo en la región. Estamos hablando de que en este momento el Servicio Meteorológico Nacional nos informa de la tormenta tropical, perdón, de la onda tropical número 21, la cual aunada a lo que vienen siendo canales de baja presión, están ingresando bastante humedad a la zona centro, Aguascalientes particularmente se encuentra en el mapeo del Servicio Meteorológico con lluvias potenciales. Cabe señalar que los albergues en todo el estado están alertas para recibir a personas que así lo decidan, al temer por su integridad física. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.